¡Tai, tai, tí, pachurri! ¡Tanto se decían! ¡Cuando, cuando! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡El ratonso! ¡Telico de Sol, Sol, Sol! ¡Quichuera, curra! ¡Ti, jaj, guau! ¡Oh, oh, oh! ¡La mejor mezcla del mundo! ¡Ti, jaj, guau! ¡Oh, oh, oh! ¡La mejor mezcla del mundo! ¡Ti, jaj, guau! ¡La mejor mezcla del mundo! ¡Iu, kaj, chora, chisca, guau! ¡Si salgita mi kangui! ¡Oye, barbigo! ¡Mana lima gafa, se puscanichu! ¡Ay, ta, guapas! ¡Y ay, tach, chukuna! ¡Pichura chisca mi kangui, carajo! ¿Tú surís? ¿Nyuka kuska de aguantar? ¿Guar a cada poringí? ¿Nyuka kuska de aguantar? ¿Y si riquita cangí? ¿Nyuka kuska de aguantar? ¿Tú surís para poringí? ¿Nyuka kuska de aguantar? ¿Nyuka kuska de aguantar? ¿Nyuka kuska de aguantar? ¿Ny un rat помощ misses muchas veces? ¿Nyuka kuska de aguantar? Yukachora chiska wangu, maimana puringi Yukachora chiska wangu, alichiska kaufangi Yukachora chiska wangu, lichina japuringi Yukachora chiska wangu, chifangita mitangi Yukachora chiska wangu, lichina japuringi De mi tierra estoy saliendo rumbo a yo y a trabajar De mi tierra estoy saliendo rumbo a yo y a trabajar Bien buscando los amores que partieron sin contar Bien buscando los amores que partieron sin contar Y porque me fuiste de amor, dejándome todo solito Yukachora chiska wangu, lichina jap beveri Bien donde, donde estarás Ecuadorian, etc. Bien donde, donde estarás Uyayay, uyayay, me pichare kureki Uyayay, uyayay, me pichare kaufangi Kuta wangu, kuta wangu, kuta wangu, kuta wangu, kuta wangu, kuta wangu, kuta wangu Estamos hablando de Ecuador, de Ecuador, Cañar, Cañar, Cañar. Desde los Estados Unidos Nueva York, esta canción con muchos recuerdos, para todos los que dejaron un amor en Ecuador. Los casos son muchos, pero el mío es, solo por esto nada más. Rosita, rosita, mi amor, mi vida, cosita bonita, mi amor, mi vida, te vine dejando solita, mi amor, solita te vine dejando, mi amor, porque siempre tuviste celosita, porque siempre tuviste celosita, por eso estoy cantando muy lejos. Pero yo si te dije amor, cuando es de muy lejos, ahí, ahí te recordarás. Mi amor, cuando te quiero, cuando te adoro, en este día vengo a decirte, que me perdones, ay, mi manita. Madrecita de mi mamá, perdóname, por todo el daño que te hice mi amor. Y por eso, hoy y todos los días te cuidaré, así como tú me cuidaste, me criaste, gracias mamita linda. Música Desde muy lejos, llorando estoy, ahí recordando, tu gran amor, mamita linda, Música Música Yo volveré, a tu ladito regresaré Porque como tú no hay nadie más Sin ti, mamita, no puedo estar Porque como tú no hay nadie más Cáñare por dos, y guachar y caminar Xomirá para mí, ya estás por en ti Sudá en el camino, yuca, tú ya está Europa ya está aquí, ya estás por en ti Yuca, un chita, si te hacha muy cari Yuta, yuta, un gás amor tú Yuta, tú ya está, si te hacha muy cari Uxichurita, un gás amor tú Más que te hacha muy cari Yuca, un gás amor tú Yuta, yuta, un gás amor tú Política, un gás amor tú Voxichurita, un gás amor tú Yuta, un gás amor tú Política, un gás amor tú Yuta, 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 un gás amor tú